Hola amigos sean bienvenidos a el segundo video de apertura de regalos de el mes de diciembre chavos espero y ustedes esten teniendo mucha suerte abriendo estos cristales y bueno ahorita vamos a la segunda ok el segundo video en esta ocasión no van a ser 64 como en la vez pasada pero logramos conseguir hasta 20 cristales de los cuales me fueron regalados la mitad mas o menos y la otra mitad mas o menos fueron tradiadas vamos a mencionar aquellos que en esta ocasión me regalaron obviamente el mondraga que no tiene mucho me agregó al juego y me envió un regalo de cristal de super regalo muchísimas gracias también aquí tenemos a el no este no es ese lo tradie el felipe lotas el me regaló 3 cristales de regalo pequeños que vamos a abrir al inicio de este video el eriko que es un antiguo compañero de bebe ley hace muchísimos años ya es un gran amigo que lo conozco hace mucho tiempo y muchísimas gracias por ese cristal de super regalo también y nuevamente nuevamente la mvp de los regalos tanto en el año pasado como en este dianita ok dianita nos dio 5 cristal cristalitos mas de super regalos de 300 runas muchísimas gracias diana gracias a ti se han logrado hacer estos videos con bastantes aperturas de bastantes cristales y pues si ahora si chavos entonces vamos a abrir 20 cristales vamos a ver que nos sale y también vamos a abrir a bueno a gastarnos las esquirlas de 6 estrellas que tenemos vamos a ver si conseguimos unas cuantas mas y ya veremos si abrimos cristales destacados de 6 estrellas o cristales normales porque quiero duplicar a unos cuantos de los que tengo aquí bueno de los que ya tengo en rango 3 y rango 2 como la araña y el diablo pero bueno ya eso ya lo llegaremos a ese punto no entonces vamos a comenzar con los primeros 3 regalitos en este me dijeron que pueden dar hasta medio millón de oro creo entonces vamos a ver si tenemos suerte ok vamos a ver si la suerte esta de nuestro lado hoy ay no nos dieron oro pero pues bueno miles esquirlas de 4 esta no nos sirve de nada sinceramente ay 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 comenzamos mal amigos comenzamos mal esperemos y no siga esta mala suerte a ver rompe con esa mala suerte gira uno ya sabes como va no a ver vamos a ver la suerte de la patrona chavos ahí esta gira ya se arrastra ese para solos eh ese para solos ah no lo puedes parar ahí esta vamos a ver que le dan a la patrona chavos ella comenzó con este primer cristal te imaginas me dan a Thanos de 6 ahí ah no siempre sale al inicio del cristal bueno vamos a ver 50.000 de oro es lo menos meh 5.400 catalizadores de cósmico bueno no estuvo mal pudo haber ido peor vamos a ver el siguiente uff por favor Thanos de 6 Thanos de 6 ya lo quiero a uno de mi alianza un compañero se lo dieron en 10 cristales que abrió eh vamos a ver si tenemos esa misma suerte nada otra vez hizo cósmico 50.000 de oro uff 15.000 esquirlas de 6 me fue bien en esta eh me fue bien quieres abrir otro ya sabes lo arrastras y lo paras cuando quieras aquí tenemos al lado a la patrona chavos vamos a ver ella me está dando la suerte eh toda su suerte me la está mandando para ver si sale ese preciado Thanos de 6 Wiponex me da igual bueno lo duplicaría pero me da igual si me lo dan o no el de 5 estrellas me gustaría más que el de 6 uff 100.000 de oro este fue mejor que en el anterior ay pierna singular mística me eso es de 5 estrellas el último premio ha sido me bueno vamos a ver que tal a ver vamos a ver en estos los últimos 10 los vamos a abrir al putazo eh y ya luego vamos a comparar a ver que tal me fue en los primeros 10 y después en los segundos 10 los primeros 10 los vamos a girar y ay no nos dieron un luchador de 6 es que siempre que viene el luchador destacado viene ahí eh oro normal esquirlas 5.000 de 5 bueno no me fue tan mal ¿otra? uno y uno eh a ver eh ok vamos a ver si la patrona tiene la suerte chavos o no a ver a ver a ver nada no salió no salió no salió ¿cuánto de oro? 50.000 o qué no sé cuánto oro es lo máximo que te puedan dar en esos cristales básicos de 4 pues eh ahí fueron poquitos pero esos fíjate que si los necesito eh sobre todo para subir a mil luchadores de 4 estrellas venga chavos vamos a ver el siguiente me toca a mí por favor danos de 6 por favor por favor por favor por favor danos de 6 lo quiero es un tropichamp pero lo quiero ay no anda no sale 100.000 de oro ok ah fragmentos místicos no hombre te toca ay será que va a salir chavos bueno como mínimo nos vamos a llevar como un millón de oro en estos cristales le vamos a abrir es bastantito eso es bueno y nada no tengo al luchador 50.000 de oro lo mínimo 10.000 esquilas de 5 not bad no estuvo mal no estuvo mal 3 4 5 6 7 de la suerte tenemos imagen de perfil de 7 años 7 contamos y le paramos si viene el tanos chavos este es el método perfecto para conseguir el tanos de 6 ah nada no siempre funciona no siempre funciona 50.000 de oro por favor ay alfa de 2 la mitad de un alfa de 2 fue caca porque pueden dar hasta enteros falta este es el último eh vamos a ver que tal tu suerte ok ay veamos 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 por favor patrona ten suerte ten suerte bueno hizo mayor de grado 6 ok 50.000 de oro me ah que fue eso me saco un pedo pensé que había sido un cristal del gema el despertar de 6 pero no oye que cagada ah es que fueron 2 catalizadores de grado 4 de clase bueno nos falta 1 y vamos a ver que tal nos va a ver por favor tanos de 6 tanos de 6 ya ven a mi o catalizador básico de 6 y de 3 igual nada andamos con mala suerte hoy chavos 100.000 de oro muy bien ok 2.500 esquirlas de 6 no estuvo tan mal bueno en los primeros 10 cristales chavos nos dieron 650.000 de oro unos cuantos fragmentos de 5 de clase la mitad de un alfa de 2 3 básicos de 4 17.500 esquirlas de 6 estrellas creo que eso fue lo mejorcito 15.000 de 5 y 2 catalizadores de clase de 4 estrellas yo digo que no nos fue tan mal por el único cristal que nos dio 15.000 esquirlas de 6 creo que eso rescato todo no nos han dado ninguna gema al despertar de 6 espero y me den la verdad y bueno vamos a ver ahora si los últimos 10 al madrazo y a ver que nos dan listo venga what ok nos dieron 100.000 de oro menos porque nos habían dado 650.000 nos dieron 2 alfas 5 cristales de piedra singular de 6 no nos dieron ningún luchador lástima ay esto es desperdicio chavos la verdad piedra singular ah solo 2.500 esquirlas de 6 de modo 22.500 fragmentos de 5 eso no está mal los necesito 5.000 esquirlas de 5 ok nos dieron fragmentos de alfa de 3 eso es bueno 2250 fragmentos no fue mucho pero algo es algo chavos algo es algo y esto es lo más raro los fragmentos de alfa de 3 es lo más raro no nos fue mal pero pues si nos pudo haber ido mejor pero está bien estoy satisfecho con esta apertura chavos la verdad y bueno tenemos 73.500 esquirlas de 6 podríamos abrir 7 cristales normales o uy no llegamos a los 5 cristales destacados creo que vamos a hacer esto vamos a abrir 4 destacados pero si me sale diablo o me sale la araña 2099 que es a los que quiero duplicar paramos y abrimos cristales de 6 estrellas normales ok así que vamos a comenzar con este por favor dame suerte gíralo que te toque diablo o la araña son los únicos que quiero ok para lo que quieras ay no mames tres arañas seguidas ay nebula que basura de luchador bueno o sea ya está ya es buena ya es buena pero y nueva pensé que la tenía nice no está bien cada luchador nuevo es es bueno mientras sea un luchador nuevo es bueno ok acabo de ver que ya se actualizó la tienda del sello vamos a comprar otro cristal ahí y nos vamos a borrar 2000 esquirlas de 6 lo cual creo que nos va a dar la posibilidad de comprar un quinto cristal ok así que vamos a comprarlo nada es en 6 días en 7 días se actualiza porque había comprado el otro F ni modo ni modo vamos por otro cristal de 6 no nos pudimos a ahorrar esas esquirlas de 6 bueno este me toca vamos a ver por favor por favor diablo o araña 2099 cualquiera de ustedes dos por favor por favor hércules no hércules no no esta es la araña stark ya lo tengo duplicado ya está por 40 ahorita ay puro tecno amigos puro tecno puro tecno a ver vamos a comprar las esquirlas de 6 por esquirlas de 5 en el mercado de ISO negro vamos a ver entonces se actualizó pero creo que no va a ser suficiente nos van a hacer falta 500 esquirlas voy a tener que abrir unos cuantos cristales y tal vez se abran puros destacados eh 5 oh tenemos lo justo para 3 más eh ok te toca ok ay ojalá salga el bueno por favor por favor dioses de margen cabal ahí estaba diablo y ya estaba la araña juntitos no bueno buen pull primera vez duplicada creo si no me equivoco primera vez duplicada está bien su habilidad de despertar es buena ah no ya la tengo por 40 no puede ser venga venga arañita por favor venga arañita por favor o duplicar a américa chávez igual no estaría mal porque para mi américa chávez se me hace una buena atacante no he visto que la gente suba gameplays de ella pero yo porque no la he utilizado mucho pero le veo potencial a ella le veo muy buen potencial ok a ver araña 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 no me dio la hércules wey al lado de la pinche araña wey este es un cristal desperdiciado porque ya lo tenemos maxiado no nos da nada nos dan el puro ISO eric lo siento a mi me lo dieron lo siento ve no da nada amigos porque ya lo tengo maxiado nada de tener el puro pinche ISO y el oro coño al lado estaba vale lúcete lúcete con esa araña ay chavos así es que ya tengo maxiado al al hércules no se vale no se vale deberían de dar un cristal de no sé deberían de devolverte la mitad de esquirlas y te sale alguno maxiado que ya tengas no sé algo deberían de darte pinche cabal si 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 no se movió uno se movió uno ese ya lo tenemos duplicado ay no se dejó no se dejó esa pinche araña duplicarse amigos una lástima chavos nos quedamos sin esquirlas de 6 al menos conseguimos a nebula que es nueva pero ni modo ni modo ni modo ahora si que ya ni pedo chavos la apertura no fue tan mala conseguimos buenos luchadores nebula spiderman este wemple hércules y ice man osea fueron buenos luchadores pudieron haber sido 5 gamoras osea me fue bien pero pues ni modo no se consiguió y pues bueno chavos esta fue la segunda apertura de las cuales incluimos los cristales destacados todavía no logramos duplicar a diablo ni a la araña 2099 que son los que más quiero duplicar sobre todo a diablo me encanta diablo su gameplay es espectacular la verdad es de los de los mejores luchadores que cabal fue mejorando en este año y vaya que se volvió una bestia después de ser un luchador basura bueno chavos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba el video y bueno sin más yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video ya se viene la temporada 31 chavos ya se vienen los baneos de luchadores vamos a ver que tal va a estar ya estoy un poco emocionado un poco aguitado por todo lo que ya está sucediendo con el gifting event ya ustedes saben y pues si bueno ahora si yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye